Se llama como balón de fútbol Me tiene su corazón Voy rodando en puestos secos Casi muerto Como un balón de fútbol Tienes las piensas Vivo, ahí vivo Y ahí muero por tu amor Te has metido En tu vida No hay lideres Esclavo del sol de tu amor Al igual que el mismo mes Casi a muerte Me pateas el corazón De tu mente izquierda Hay defensa Ya puedes meterme en gol Como un balón de fútbol Tienes tu amor Tienes tu amor De cada bote que doy Como un balón de fútbol Te va a caer de su vida Vas pateándome la vida Pero yo te amo Tanto, tanto Pero yo te amo Tanto, tanto Que me sigas pateando Tienes que van rodando Como un balón de fútbol Soy árbitro que me marca No hubo falta Y quiere que no hay dolor Que fue un juego peligroso Y no soporto Por un poco de tu amor No voy a sacar De la roca Y al medio No va a haber Una expulsación Como un balón de fútbol Y tu amor Te pido por tu En cada bote que doy Como un balón de fútbol Que va a caer de su vida Vas pateándome la vida Pero yo te amo Tanto, tanto Pero yo te amo Tanto, tanto Que me sigas pateando Mis penas que van rodando Como balón de fútbol 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 Como balón de fútbol